En alguna reunión Soy el que está sentado solo En el sello no te preocupes cuando Te parece verme mal Que nada más estoy pensando Que nada más estoy pensando Cómo cambiar el mundo Y cuando duermo boca abajo sueño Como por allá dejando el cuerpo acá No la puedo alcanzar Cuando me acuesto mira el techo y pienso Que las cosas de mí que no soporto más Pero no importa el tiempo está para cambiar Y empezar a dar amor de nuevo Y empezar A dar amor de nuevo